El Ámbito conoció un video en el que se observa el momento en el que al menos 8 presuntos delincuentes escapan luego de la arremetida contra Jorge Luis Alfonso López hijo de Nilce López, la ya fallecida empresaria del Chance Gracias por ver el video Gracias por ver el video En medio de su misión ultimaron a dos escoltas de este Según se conoció, el hijo de la gata se salvó porque se encontraba en una habitación diferente a la que entraron los pistoleros Alfonso López se refugió en un baño y resultó ileso Sobre las 11 y 30 de la mañana ingresan por lo menos o al menos 6 sujetos armados quienes acceden hasta el cuarto piso de esta clínica Y allí ingresan a una de las habitaciones donde impactan a dos personas quienes pierden la vida en el sitio Hay una tercera persona lesionada que se encontraba en la parte externa de la habitación Sin embargo esta persona pues está siendo tratada médicamente en este momento está estable Tenemos información que habrían participado por lo menos dos vehículos Uno de los cuales ya fue en ese momento ubicado Se encuentran unos elementos allí que precisamente están siendo recolectados por nuestros investigadores Y por supuesto que serán parte del proceso investigativo que ya se ha iniciado Trascendió que Alfonso López, condenado por parapolítica Estaba en el centro médico recibiendo atención por complicaciones relacionadas con diabetes e hipertensión El presidente Gustavo Petro se pronunció en referencia al atentado Elambito.com